Hola amigos de Trail Red Review, hoy os traigo las diferencias entre la nueva Altra Superior 5.0 y la ya vieja Altra Superior 4.5. Una zapatilla esta Altra Superior 5.0 que verá la luz en otoño 2021 que vendrá a sustituir pues a la vieja Superior. Filosofía exactamente igual, zapatilla destinada a corta distancia, zapatilla muy ligera, estamos hablando en ambos casos de 251 gramos, así que se mantiene el peso y zapatilla pues destinada a un tipo de corredor que busca ese más natural running con un perfil bajo, sensaciones del terreno y que busca pues eso, dinamismo, ligereza, en una zapatilla que os voy a empezar a enseñar las diferencias, recordad, la naranja es la nueva, es la 5.0 y la verde la vieja, ¿vale? Y voy a poner la nueva debajo, ¿vale? Os voy a empezar a enseñar por ejemplo la suela, ¿vale? Compuesto en MaxTrack en igual medida, pero como veis cambio, por lo menos en cuanto al diseño, la vieja como estaba más destinada a flexar, dijéramos, más fácil quizás, ¿vale? Fijaos, mientras que la nueva hace un mapeo de los dedos y tiene un flexar pues algo más menos fácil, no por ello, estamos hablando que flexa muy fácil igualmente, pero quizás sí que gane en reactividad, ¿vale? Hacer un poco efecto placa, ¿vale? No tienen placa, luego os enseñaré, pero sí que con este mapeado, pues como veis, pues no están tan definidas como la vieja, ¿vale? En ambos casos, deciros que tengo la nueva arriba, ahora la tengo arriba, deciros que en esta nueva versión se ha mantenido la suela completa, ¿vale? Todo y que lleva agujeros, pero se ha mantenido completa, mientras que la vieja pues tenía algún hueco, por ejemplo en este de aquí, donde la suela pues no acaba de ser completa, ¿vale? Así que material MaxTrack, como os decía en ambos casos, configuración diferente, yo creo que eso sí, pues destinada a mismos terrenos que son más, quizás unos terrenos algo más compactos, con un taqueado no tan prominente, ¿vale? Más marcado en toda esta zona, más de tracción y zona trasera, que vendría a ser más o menos lo mismo que la vieja versión, ¿vale? ¿Qué más cosas han cambiado? Bueno, pues la media suela también, con el Quantic en media suela, mientras que la vieja pues tenía otro diseño, ¿vale? Y al tacto a mí la verdad es que me parece como algo más firme la vieja y menos reactiva, quizás esta nueva pues tenga ese punto más de amortiguación y más de reactividad, todo esto lo veremos sobre el terreno, ¿vale? Así que, eso sí, se mantienen esos 21 milímetros de perfil delante y detrás, lo que hace ese drop cero en ambos casos, manteniendo esa altura de perfil y ese drop cero. ¿Qué cosas también se han mantenido? Yo creo que son muy interesantes, bueno, pues el Stoneware, la protección para rocas, que como sabéis era de quita y pon, y esta es la de la vieja versión, aquí la tenéis, mientras que se ha incluido, se ha cambiado respecto a la nueva versión, aquí la tenéis en negro, ¿vale? Antes estaba como un poco más mapeado los dedos, aquí los tenéis más protegidos, y ahora yo creo que se ha incluido esta malla más ligera, a mí me parece, quizás proteja algo menos, no lo sé, o quizás han hecho este diseño porque han comprobado que protege lo mismo, en todo caso tenemos el Stoneware de quita y pon, me parece una gran idea, y después tenemos las lengüetas, ¿vale? Que antes era pues un eva algo más reactivo, y ahora es una especie, bueno, es ordolite, no una especie, es un ordolite, ¿vale? Eso sí, muy fino, pues para dar ese tacto quizás de amortiguación. Antes quizás más reactivo, ahora pues más amortiguado, ¿vale? Así que como veis, los comido por los hervido, más o menos, tenemos más o menos misma amortiguación en ambos casos, ¿vale? Plantilla más amortiguada, media suela quizás más reactiva, y aquí teníamos una plantilla más reactiva, quizás una media suela pues más firme, ¿vale? Vamos con el upper, donde hay también diferencias, encontramos diferencias, todo y que son muy parecidos, pero sobre todo en esta 5.0 lo que se ha hecho es dotarla de más durabilidad, ¿vale? Un concepto pues que muchas a veces se nos olvida, pero también muy importante, durabilidad. Como veis, zona delantera protegida, una especie de upper con ripstop, pues con un punto elástico y después dejando muy limpias las zonas de lo que sería la flexión, ¿vale? Que vendría a ser pues un poco lo mismo de antes, ¿vale? Agujeros aquí para evacuar el agua, cosa que en esta nueva versión pues no tienen, pues en este upper parece que se ha mejorado el material, donde antes no era un ripstop, ahora sí que se ha incluido esta especie de ripstop en la zona delantera. Después, de medio pie hacia detrás, fijaos, aquí se ha mantenido prácticamente esa pequeña estructura que hace que sea una zapatilla, pues que todo y ser para corredores ligeros, pues da cierto soporte, ¿vale? Aquí la tenéis, en esta nueva versión más partida, ¿vale? Aquí tenéis como más completa, en esta vieja versión, pero bueno, son muy parecidas, ¿vale? Zapatilla con poca estructura, sigue siendo zapatilla con poca estructura, pero sigue reforzando toda esta zona media hacia detrás, ¿vale? Construcción en forma de burrito, se sigue manteniendo, ¿eh? No ese burrito de qué burro eres, ¿no? Sino ese burrito, ellos se refieren al wrap, a esta especie de comida envuelta en pan, bueno, pues esto, ¿vale? Fijaos cómo en esta nueva versión se sigue manteniendo esta upper que no tiene lengüeta, dijéramos, y que corre, corre, corre la lengüeta por encima hasta el otro lado, con sólo una abertura lateral, al igual que pasaba también en la vieja versión, pasaba exactamente lo mismo, y no es una construcción curiosa, de que hay gente que le gusta más, menos, en todo caso, pues puede ser que de ese plus de soporte también, al tener esa parte interior, sobre todo va de dentro hacia afuera, dejando la apertura en la zona exterior donde necesitamos menos soporte, pero manteniendo toda esta zona interior, ¿vale? Pues de una sola pieza dando más soporte en la zona interior. Interiores, yo creo que exactamente iguales, es una zapatilla que a pesar de esos 251 gramos muy ligera, sigue manteniendo acolchados, y es que si os ponéis una salta en los pies, lo primero que vais a notar es confortabilidad en todos los casos, ¿vale? Así que, otra de las diferencias, y voy acabando, son también el punto de polaina que vemos que en esta nueva versión, pues ha perdido lo que sería en la zona delantera, siempre podéis pasarlo por el cordón, pero se ha mantenido el de la zona trasera, ¿vale? No sabemos si en la nueva versión definitiva, porque esto es un prototipo estará, ¿eh? Pero bueno, en este prototipo no está, y os lo digo, ¿vale? Detalle que yo creo que estará en la versión definitiva, pero de momento no está, tenéis solución pasando la polaina, cogiéndola por aquí, ¿vale? Así que, superior 5.0, cambios en la suela, cambios en la medida suela, cambios sobre todo en el upper con esa plus de durabilidad respecto a la vieja, una zapatilla que sigue para corredores ligeros, para corredores que buscan sensación del terreno, para corredores que buscan ir rápido, con una zapatilla ligera, rápida, de perfiles muy bajos, drop cero, y horma ancha sobre todo delante. Tenéis en todo caso la review de cada una de ellas por separado, en vuestra página web y en este canal YouTube. ¡Hasta la próxima!